...le he hecho la vida complicada a mi sobrino... ...pues porque tiene unas ideas descabaladas... ...que me llevan a maltraer, como se dice, ¿no?... ...está siempre con unos inventos y me ha... ...ahora ha metido un panal de abejas en el submarino... ...o sea, lo que faltaba... ...entonces sí, sí, le hago la vida bastante imposible, sí. Le llamo de todo menos bonito, de todo. Tiburcio le ha hecho la vida complicada a veces a Dolores... ...pues porque a veces es, por decirlo así, muy calzonazos... ...pero sin embargo otras veces sí que responde mucho a Dolores... ...y se enfrentan y tienen grandes discusiones... ...aunque luego se quieran como el primer día, ¿no?... ...pero quizá he creado más problemas y me han creado más problemas... ...y Dolores de cabeza, mi Dolores. Para mí los momentos más divertidos de los Mirañar... ...son las ensoñaciones... ...que son momentos muy surrealistas... ...entonces cuando grabábamos esas cosas que nos imaginábamos... ...y que soñábamos y qué tal, nos lo pasábamos genial... ...luego hubo un terremoto también que fue muy divertido... ...porque se caía todo... ...y ahí sujetando aquello... ...hemos pasado momentos épicos, vamos, maravillosos, sí, sí... ...pero eso, las ensoñaciones son las más divertidas. En el momento más divertido en la serie es difícil de decirte uno solo... ...pero en general aquí en el Ultramarinos... ...cuando hemos tenido días que nos da por crear... ...es difícil estarse concentrado... ...porque tenemos a Selu, a José Gabriel, a Maribel... ...cada uno aportando lo suyo, yo también aportando lo mío... ...y llega un momento donde es complicado aguantarse la risa.